Les pedimos que por favor haya respeto, que tomen en cuenta que somos hermanos, porque ustedes, pero ustedes también somos hermanos de este país, todos queremos el bien de este país, pero el problema no está aquí, el problema está allá arriba y hay que luchar contra el sistema del gobierno, no hay que luchar contra el mismo. Nosotros somos hermanos, todos queremos una mejor vida para nuestros hijos, ustedes son padres, quieren una vida mejor para sus hijos, luchen donde está el problema, no está aquí, el problema no está aquí, el problema está allá arriba, los tienen pisoteados, hasta ustedes hacen lo que quieren con ustedes, los convierten en asesinos, los convierten en gente sin corazón, sin cerebro, pero está allá arriba, es tiempo, abran sus ojos, hay mucho por hacer por nuestro país, queremos un país mejor, nosotros estamos luchando por eso, para que este sea un país libre, no sea solo el maquillaje como lo dice el gobierno que es un país, y la ley de seguridad interior no es la solución de este problema. La solución está en eliminar a los gobiernos corruptos que son ellos, hasta ustedes, ustedes mantienen a los gobiernos con el trabajo que ustedes hacen, no están con sus familias, sus familias están lejos, no viven con sus familias, no ven crecer a sus hijos, todo porque con las migajas que el gobierno les tira, porque el sueldo que les dan no es lo que deben de dar, todos ustedes sacrifican a su familia por servirle a un corrupto, a alguien que los están haciendo ricos, a costillas de ustedes, eso es lo que venimos diciendo desde hace años, que abran los ojos, que renuncien a sus cargos, que no tienen nada, que solamente les convierten en asesinos, y eso no queremos, queremos derrumbar al poder para que todos seamos libres, para que todos vivamos en este país tan hermoso, que el gobierno lo quiere destruir, que lo quiere vender, ustedes también van a ser los futuros esclavos, si venden todas nuestras tierras, ustedes también, sus hijos, van a ser los futuros esclavos, hay que hacer conciencia, es tiempo de hacer conciencia, no es tiempo de pelear, no es tiempo de empujar, no es tiempo de cargar las armas, el enemigo es el gobierno, ustedes no son enemigos, nosotros no somos enemigos, nosotros queremos que tiren sus armas, que luchan, que los unamos, que unamos fuerza, para que tu hijo crezca, porque tienes hijos, para que tu hijo crezca sin ser esclavo, porque el día de mañana tu hijo va a ser esclavo, así como ahorita estás enrojando al muchacho que está tomando foto, el día de mañana va a ser peor tratado tu hijo, pues lucha por tu pueblo, ve la realidad de nuestro pueblo, de nuestras tierras, mira, voltea a tu alrededor, es tan hermoso nuestras tierras, y el gobierno está a punto de entregar al extranjero, y tú que vas a ser, un futuro esclavo, tu hijo va a ser un futuro esclavo, si tú permites eso, si tú sigues creyendo, sigues recibiendo las miserias del gobierno, sigues manteniendo al poder del gobierno donde está, porque el gobierno está donde está, porque nosotros lo hemos permitido, porque gente como ustedes, que creen que su enemigo somos nosotros, cuando en realidad el enemigo está allá arriba, está sentado en una silla, mientras ustedes están aquí trabajando para ellos, sirvan al pueblo, no sirvan al poder, a quien les quita todo.